Caritas Valencia ha inaugurado un nuevo centro de noche para personas sin hogar. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, bendijo el pasado martes las nuevas dependencias ubicadas en la calle Almudaina de Valencia e invitó a abrir siempre las puertas porque siempre es necesario, así como dar de comer y volcarse con los que no tienen nada porque ahí está la luz nueva que necesita este mundo. Abrir las puertas siempre es necesario, dar de comer siempre es necesario, volcarse sobre los endebles, sobre los que no tienen nada es necesario porque ahí está la luz nueva que necesita este mundo para que realmente sea un mundo verdaderamente querido por Dios, que es el fruto de ese amor suyo que se ha hecho carne en medio de nosotros y ha puesto su morada entre nosotros. Que sea verdaderamente una morada de Dios también entre los hombres. Igualmente expresó su deseo de que el centro nocturno sea un hogar donde todos se sientan realmente acogidos. Por eso estas instalaciones, este centro, sea un hogar, no se sientan realmente acogidos en su casa, ya verdaderamente atendidos como se merece todo hijo de buena madre. Los recursos de Cáritas han sido gracias. Por su parte Ignacio Grande, director de Cáritas Valencia, aseguró que el proyecto nace de la providencia y de la comunión y recordó que se puso en marcha por expreso deseo del cardenal Cañizares. En el acto de inauguración estuvieron presentes también el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Arturo Ross, responsable de la acción caritativa y social de la diócesis, y el delegado episcopal adjunto de Cáritas diocesana, Juan José Yacer. El centro de acceso libre y coordinado con la administración local complementa los otros recursos para personas sin techos que la institución desarrolla en la ciudad. Las instalaciones del centro de acogida nocturno cedidas por la parroquia de San Esteban han sido adaptadas y equipadas por Cáritas Valencia y financiadas con fondos propios de la entidad. En ellas podrán asearse, cenar, lavar su ropa y descansar cada noche hasta una treintena de personas sin hogar. Cáritas amplía así la acogida a personas que por diferentes razones no acceden a los recursos de la ciudad y que según el censo realizado en el mes de octubre en el que participó la entidad, superan ya el medio millar en la ciudad de Valencia. Este centro se une a la experiencia de más de treinta años que Cáritas diocesana de Valencia atesoran el trabajo con personas sin hogar en el centro Mambré, la vivienda BNG Cam y el proyecto de acompañamiento en la calle denominado Simón. Gracias por ver este programa de acogida a nuestros hermanos Márquez.